¡Muy buenas gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a otra miniguía de lo que hemos hecho Extraction Seguimos con los objetivos, amigos y amigas, y en este caso estamos con el objetivo de inutilización Que básicamente pues son como unas columnas arqueanas que tenemos que, pues eso, inutilizar con una... Bueno, con una cosa que vais a ver ahora a continuación, que vamos a tener que ir a la extracción para cogerla Y en este caso, como estoy jugando solo, pues solamente vamos a tener que colocar una Que vamos a hacer el objetivo es ir a por esa cosa amarilla que estáis viendo ahí, que está al lado de la extracción, ¿vale? Está en la cápsula de esto, está en la cápsula esta típica Así que vamos ahí, cogemos eso y ahora veréis lo que tenemos que hacer con eso Es muy simple este objetivo de completar, como digo, en solo, lógicamente solo tienes que colocar uno Con amigos tienes que colocar tres, así que te vienes a la cápsula esta, lo coges por aquí F, mantienes F para coger el dispositivo y te vas a la columna que te la marca del tirón ¿Vale? Da igual en qué dificultad estés jugando, da igual si está jugando el ranked Te la espotea igualmente y como digo, lo único que tienes que hacer es ir a la columna Y en este caso, colocar este dispositivo Una cosa que os recomiendo, la verdad, es que no matéis a los arqueas, los nidos que esté alrededor En este caso no hay arqueas justo por al lado, solo hay un nido En dificultades más grandes pues te vas a encontrar arqueas, te vas a encontrar más percances para hacer este objetivo Pero lo que os recomiendo es llegar directamente corriendo, no disparar absolutamente nada Y colocar este dispositivo porque todo lo que hay alrededor en un alcance bastante, bastante largo Lo va a eliminar justo el objetivo este, la columna esta que estáis viendo aquí ¿Vale? Como veis, ya habían dos colocadas, esto es porque estamos jugando solo Así que realmente este es el objetivo, una vez colocas el dispositivo ya te puedes ir Ya el objetivo está completado y la verdad que lo que os recomiendo es eso Llegar directamente, no matar a nadie, colocar el dispositivo y todos los arqueas De igual quienes sean, morirán por básicamente la explosión, la onda expansiva que genera esto cuando colocas el dispositivo Así que nada, espero que os haya gustado este vídeo, vídeo cortito, dejad un like y una suscripción Si os molan este tipo de vídeos de pequeñas guías de Rebuchiche Extraction para completar pues todo lo que son los objetivos dentro del juego Creo que son bastante, bastante útiles Así que nada gente, nos vemos en el próximo vídeo, espero que os haya gustado Y como digo, like, suscripción para más guías de este estilo Nos vemos gente, chao, chao, adiós, adiós ¡Suscríbete al canal!